Oh, 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 elevo mi clamor, Espíritu Santo, y te ruego, mi Señor, que te estoy necesitando. Elevo mi clamor, Espíritu Santo, y te pido, mi Señor, que nos sigas guardando, y más que nunca, te necesito en mi vida, más que nunca. Aleluya, te necesito en mi casa, más que nunca, más que nunca, oh, Padre mío, y más que nunca, te necesito en mi vida, más que nunca. Te necesito en mi barrio, más que nunca, más que nunca, oh, Padre mío, y aunque a veces no entendamos, aunque no entienda nada, Te seguiré amando, aunque no entienda nada, te seguiré esperando, aunque no entienda nada. Te seguiré amando, aunque no entienda nada, te seguiré esperando, aunque no entienda nada. Y aunque no entienda nada, por lo que estamos pasando, aunque no entienda nada, que seguiré cantando, y más que nunca. Te necesito en mi casa, más que nunca, te necesito en mi casa, más que nunca. Amén. Te necesitan los niños, ey, 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 más que nunca, más que nunca, te necesitamos. Amén. A pesar de los pesares Te seguiré Con mi vida y con mi sangre Te alabaré Tenga frío, tenga hambre Hasta el final de mis días Por amor te serviré Y todos te serviré Cueste lo que me cueste Te amaré Tus pasos por amor Seguiré Cueste lo que me cueste Te amaré Y aunque no entienda nada De lo que está pasando Y aunque no entienda nada No nos rendiremos Yo te animo Que sigas luchando Aleluya Aleluya Te amo Te amo Señor, te amo Te amo, Señor Te amo Por todo lo que has hecho en mí Y yo te amo Te amo, Señor Te amo, Señor Señor, te amo Por todo lo que has hecho en mí La gloria, la gloria Te amo, la gloria Por todo lo que has hecho en mí Te amo Y yo te amo Y yo te amo